Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio al tercer pleno ordinario del año 2021. Y bueno, una vez comprobada que hay el cuoro suficiente, pues vamos a pasar al orden del día. Como primer punto, es la lectura y aprobación si procede del acto emborrador de la sesión anterior, de fecha 26 de febrero del 2021. ¿Algún miembro de la corporación tiene alguna alegación que hacer al acta anterior? El grupo socialista sí tiene. Sí, nosotros tenemos uno que hacer. Una observación. Porque en la parte final del acta se redactan unos hechos que no se ajustan a la realidad de lo que sucedió en el último pleno. En la parte de robos y preguntas, teniendo la palabra el concejal de Izquierda Unida, el alcalde le interrumpe para instarle a que haga las preguntas concretas. En el acta se refleja lo siguiente. El señor alcalde, ante las manifestaciones del portavoz de Izquierda Unida, le indica que no acepta que vuelva a relatar todo lo ya manifestado en el pleno, por lo que si su intervención no tiene algo nuevo, le retirará la palabra. Juan Miguel Torres requiere que conste en acta este requerimiento del alcalde e insiste en su intervención. En este punto, el señor alcalde le retira la palabra e insta al portavoz de Izquierda Unida a que vaya a juzgarla. Pues bien, lo que se pudo ver y escuchar en la sesión plenaria, que es público y así lo demuestran las grabaciones, fue lo siguiente. En ese mismo corte que acabó de leer antes, el señor alcalde interrumpe al portavoz de Izquierda Unida para decirle que está entrando otra vez a elaborar historias, a lo que el portavoz de Izquierda Unida le pregunta si le retira la palabra. El señor alcalde le contesta que no le va a retirar la palabra, que haga la pregunta concreta para que le pueda responder. Ante la protesta del señor concejal de Izquierda Unida, el alcalde insiste en que no le va a dejar que le vuelva a elaborar, a lo que el concejal de Izquierda Unida afirma que le está retirando la palabra. El alcalde contesta que si lo quiere entender así, se la retiro, que si no quiere hacer la pregunta o que si está empezando a volver a lo que hemos tratado. Contestando el portavoz de Izquierda Unida que el señor alcalde no quiere oír, que diga claramente, le retiro la palabra al concejal de Izquierda Unida. El señor alcalde insiste en que no le va a retirar la palabra, pero que le haga la pregunta. El concejal de Izquierda Unida argumenta que necesita exponer antes la pregunta, a lo que el señor alcalde le contesta que no le va a tener media hora, diciendo el concejal que necesita diez minutos, a lo que el alcalde se vuelve a negar, puesto que para hacer una pregunta con cinco minutos le sobra. El concejal de Izquierda Unida anuncia que se enterará de las preguntas por otros medios y le ruega al secretario que conste en acta lo ocurrido en el pleno. Tras lo que se vuelve a discutir entre el señor alcalde y el señor concejal de Izquierda Unida si se procede o no a explicar la pregunta. Insistiendo el señor alcalde que en la pregunta vuelve a decirle la moción que ya acaba de presentar y que si está tan seguro de las ilegalidades que dice, que vaya al juzgado invitándose a ambos a ir al juzgado. Esta es la observación que tenemos. Tienen que entender que no puede ser una traducción literal, un acta. De todas formas, lo que haré para cumplir con todo ello es que cogeré el audio y transcribiré el último punto del orden del día, si os parece. ¿Vale? Vale. ¿Se aprueba con esas conclusiones? Sí, con nuestra parte sí. Bueno, pues nada, dicho esto, pues pasamos al punto número dos, que son las resoluciones de alcaldía. ¿Algún miembro de la corporación? ¿Alguna alegación o observación a las resoluciones? Pues nada, pues pasamos entonces al tercer punto, que es la aprobación si procede del expediente de contratación conjunta del servicio de recogida domiciliaria de basura. Bueno, voy a hacer una introducción de lo que se trata de todo este punto y decir que es competencia del Ayuntamiento de Munera la prestación del servicio de recogida de residuos urbanos en su municipio, de conformidad con el artículo 26.1a de la Ley 7-1985, de 2 de abril, reguladora de la base del régimen local. La prestación del servicio de recogida de residuos se realiza en Munera a través de la Mancomunidad Almenara, para la gestión de residuos sólidos urbanos, de la que forma parte este Ayuntamiento, Mancomunidad que decidió su disolución aprobándose la misma por acuerdo adoptado por el pleno de este Ayuntamiento de fecha 20 de diciembre de 2012 y, en consecuencia, la extinción del contrato celebrado con la empresa de transformación agraria S.A. Trasa, que finalizó en noviembre de 2020, estando ahora vinculado vigente un contrato de prórroga. La Ley 9-2017, de 8 de noviembre, de contrato de sector público, establece en su artículo 31 la potestad de autoorganización y sistema de cooperación pública vertical y horizontal, que las entidades pertenecientes al sector público podrán cooperar entre sí de alguna de las siguientes formas, sin que el resultado de esa cooperación pueda calificarse de contractual. Mediante sistemas de cooperación vertical consistentes en el uso de medios propios personificados en el ejercicio de su potestad de autoorganización, mediante el oportuno acuerdo de encargo o mediante sistemas de cooperación horizontal entre entidades pertenecientes al sector público, previa celebración de los correspondientes convenios. Las entidades pertenecientes al sector público podrán, en todo caso, acordar la realización conjunta de contrataciones específicas. La contratación conjunta permite aprovechar economía de escala, siendo compatible con los principios de la contratación del sector público recogidos en el artículo 1 de la Ley 9-2017, de 8 de noviembre, de contrato del sector público y, en particular, con la eficiente utilización de los fondos públicos, así como de cooperación aplicable a la gestión contractual de las entidades locales, considerando la opción de contratación conjunta no solo legal, sino recomendable y conveniente, ajustándose a los parámetros de la buena Administración. Los ayuntamientos de Lezuza, Peñascosa, Vianos, Viveros, Alcará, Robledo, El Ballestero y Munera se encuentran en las mismas condiciones con respecto a la prestación del servicio de recogida de basuras. Las diputaciones provinciales, en el ejercicio de sus competencias propias de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica, dan su parte a los ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquellos se las encomienden. La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicio de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público puede ser encomendada a otros órganos o entidades de derecho público, de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. El Ayuntamiento de Munera no dispone de los medios técnicos, materiales y humanos suficientes para la adecuada prestación del servicio, que hasta este momento viene efectuándose conjuntamente a 23 municipios de la zona a través de la mancomunidad citada, siendo de imperiosa necesidad la adopción de medidas de orden a la prestación de éste. Los Ayuntamientos de Alcaraz, El Baistero, Lezuza, Munera, Peñascosa, Robledo, Viano, Vivero, Bieservida, Cotillas, Salobre, Villapalacios y Villaverde de Guadalimar, en los que se acuerda por un lado la contratación conjunta de los ocho primeros municipios unidos en el lote 1 y de los cinco últimos unidos en el lote 2. Y, por otro lado, acuerdan todos ellos encomendar a la Diputación de Albacete la gestión del procedimiento de contratación conjunta que tiene por objeto el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en los municipios determinados en cada lote. Lote 1. Municipios de Lezuza, Munera, El Baistero, Robledo, Peñascosa, Viveros, Alcaraz y Viano. Y lote 2. Municipios de Salobre, Bieservida, Villapalacios, Villaverde, Guadalimar y Cotillas. Al no disponer de los medios técnicos suficientes para ello y ante la extinción del contrato anterior, en base a lo anterior y dado que la Diputación de Albacete dispone de un servicio especializado de contratación, esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo, que es la aprobación del inicio del expediente de contratación conjunta del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en los municipios determinados en los lotes 1 y 2, mediante procedimiento abierto y delegar en el local de la competencia como órgano de contratación que corresponde al Pleno en el expediente por razones de eficacia. Bueno, pues esto es el tema de… queremos estar al Pleno. Ponía la palabra al portavoz. Sí, si no la moncomunidad yo entiendo que se van a abaratar costes y que se va a ir mejor. Entonces, no, no tendríamos problema por nuestra parte. Muy bien. Nada de contestar. Nada de contestar. ¿Aproba? Entonces se ha aprobado por una medida. Pasamos al punto número 4 del orden, que es la aprobación, si procede, del acta adicional límite de la línea límite jurisdiccional de la Rueda y Munera. Bueno, pues aquí decir que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Fomento, a través del Centro Nacional de Información Geográfica, Instituto Geográfico Nacional, firmaron en 2016 un convenio de colaboración para la recuperación y mejora geométrica de las líneas límites jurisdiccionales de términos municipales de la comunidad autónoma. La recuperación se ha realizado ya en cinco capitales de provincia y en otros 185 municipios de la comunidad y consiste en dotar de coordenadas geográficas precisas a todos los mojones que componen cada línea y concretar geométricamente el trazado del límite entre cada dos mojones consecutivos. Estas actuaciones no suponen ninguna alteración de las líneas límite desde un punto de vista jurídico, sino de dotarlas de precisión geométrica conforme a las nuevas técnicas geodésicas. El acta de operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones comunes a los términos municipales de la Roda y Munera fue levantada por el Instituto Geográfico en julio de 1872, de la que procede la geometría oficial, con la que figura actualmente inscrita en el Registro Central de Cartografía. En la documentación relativa a este expediente, que se ha entregado a los miembros de la corporación, han redistribuido el acta adicional que refleja en los trabajos topográficos de replanteo realizados por el Centro Nacional de Información Geográfica entre los meses de febrero y junio de 2020 sobre el terreno de esta línea límite, desarrollados a partir del cuaderno técnico de julio de 1872, consistente en la localización sobre el terreno de los mojones descritos en el acta de 1872 que permanecen en la actualidad, replanteo o recuperación mediante ajustes topográficos de la posición que ocupaban en el momento del levantamiento de dicha acta aquellos mojones desaparecidos y la asignación de coordenadas UTM a todos ellos mediante técnicas topográficas adecuadas. En el acta adicional se refrenda jurídicamente el resultado de los trabajos de replanteo mediante reunión telemática el día 18 de marzo del 2021, asignándose a cada uno de los mojones reconocidos por las comisiones asistentes al acto las coordenadas UTM que se relacionan en dicho documento, acordando las comisiones en representación de los municipios de La Roda y Munera someter con la mayor brevedad posible a su ratificación plenaria, así como cumplimentar la tramitación documental contemplada en los artículos 21 y 22 del reglamento de población, por lo que se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. El acuerdo es aprobar el acta, ratificar el acta adicional de la línea límite jurisdiccional entre los municipios de La Roda y Munera. Y pasamos al punto número 5 del orden, que es la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de prestación de realización de actividades en instalaciones deportivas. Para introducir este pleno y explicar este punto, se le voy a pasar la palabra a David. Gracias, alcalde. Bueno, pues la ordenanza reguladora de las tasas por prestación del servicio de realización de actividades en instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Munera fue aprobada mediante acuerdo plenario de la corporación en sesión ordinaria celebrada el 26 de diciembre del 2011, siendo publicada el anuncio en el BOC de Albacete número 5, de 13 de enero del 2012. Publicación definitiva en el BOC de Albacete número 26, del 2 de marzo del 2012. En la presente revisión se propone la modificación de los artículos siguientes. Artículo 5º, la cuota tributaria para las oficinas municipales, se adapta a un nuevo sistema de abonos por pases para la instalación. Se establecen también pases especiales. En cuanto a la calificación de grupos de edad, sería infantil de 4 a 16 años inclusive, adultos de 17 años en adelante. Sobre los pases, establecemos que los pases individuales de lunes a viernes, el infantil sería de 1,20 y el adulto de 2 euros. Estos precios son similares a los que había en la normativa anterior. El pase especial infantil sería de 1 euro, el pase especial de adulto de 1,20. En la normativa anterior se especificaba un descuento del porcentaje del total, pero no se especificaba el precio concreto. En esta normativa proponemos identificar el precio concreto de cada uno de los pases especiales. Para sábados y domingos efectivos, para infantil sería 1,50 y para adultos 3 euros, que son los mismos precios que había en la ordenanza anterior. El pase especial infantil sería de 1,20 y el pase especial de adulto de 1,50. En cuanto a los abonos, desaparecen los abonos por temporada y pasarían a ser pases por entrada. Tendríamos para 30 pases, el infantil sería de 20 euros, el adulto de 25 euros, el especial infantil 16 euros y el especial de adulto 20 euros. Para 20 pases, el infantil sería 15 euros, el de adulto 20 euros, el especial infantil 12 euros, el especial adulto 16 euros. Y, por último, 12 pases que serían para infantil 10 euros, adulto 15 euros, especial infantil 8 euros y especial adultos 12 euros. Aquí, bueno, puntualizamos que no está en la propuesta, pero se debería incluir un punto en el cual se indica que los abonos serán nominales y solo podrán ser utilizados por el titular, ¿vale? Para especificar claramente que el abono es nominativo. Luego, en cuanto a pistas polideportivas, para allón cubierto y resto de instalaciones deportivas municipales, se incluyen en las tarifas la pista municipal de pádel que hasta ahora no estaba contemplada, estableciendo los precios por cada una hora y media de utilización de pistas de pádel sin luz en 6 euros y por cada hora y media de utilización de pistas de pádel con luz en 9 euros. Luego, también se propone la modificación del artículo 6º de exenciones y bonificaciones, complementándolo, ya que en la normativa anterior ha estado bastante, bueno, está bastante poco concreto. En cuanto a piscinas municipales, se modifica el artículo y se establecen las siguientes bonificaciones especiales. Los menores de tres años, estos inclusive, estarán exentos del tributo. Jubilados, personas con discapacidad o necesidades especiales y carnet joven podrán bonificarse, podrán beneficiarse de los pases especiales. Las familias podrán acogerse a los pases de bonificación especial a partir de los segundo hijo, este inclusive. En cualquier caso, las bonificaciones solo se aplicarán desde el segundo hijo en adelante, siempre y cuando los otros tres miembros de la familia hayan obtenido pases del mismo tipo al que se solicita la bonificación, tanto individuales como abondas. En principio, estas son las modificaciones propuestas. Muchas gracias, David. Nos pasamos entonces con los portavoces. César, tiene la palabra. Bueno, yo de aquí quería decir un par de cosas con respecto de los abonos. A mí me gustaba más el sistema de abono tradicional, que es, digamos, para apertura abierta para todo el mundo cuando compras tu abono y vas cuando quieres y cuando no, porque yo considero que con este tipo de abono el incremento es bastante suculento, porque ya estamos, un abono de 30 pases son 25 euros. 60 pases es una persona, que hay gente que prácticamente va todos los días, en el verano son dos meses, digamos. Entonces serían 50 euros. El año pasado eran 25. O sea, cuando, el año pasado no porque no había, pero el año anterior eran 25. Entonces es un incremento más del doble. O sea, exactamente el doble. Luego, el tema del último que has dicho, de familias y tal, es que lo veo muy difícil. Creo que va a ser un incremento bastante importante en plan las familias que tengan la típica familia que va la madre a mediría con sus dos chiquillos. O sea, lo veo un poco excesivo. Por eso este grupo, su grupo municipal va a votar en contra de esto. Y por otro lado, lo de las pistas me parece bien, pero sí que es verdad que yo quisiera hacer una petición o la hago en robo si preguntas. Pues la petición es que las pistas, sobre todo ahora en verano, que por ejemplo, las pistas de afronto que se juegan mucho, haya un tipo de papeleras o alguna cubeta para tirar la botella de agua, porque luego todo el mundo las tira allá al suelo. Y ya no es porque esté sucio, que también, pero se pueden pisar y te puedes pegar una lecha importante. El suelo de verano. Vale, muchas gracias. César. No dicen nada que es en este tema. Pues nada, pues pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de las modificaciones? ¿Votos en contra? Queda aprobada la modificación por mayoría. Porque habían observado que se había hecho alguna vulneración. No sabemos exactamente a qué se refería. Entonces, nos dijo que para el próximo pleno, con vista del próximo pleno, porque era nada de concertar una reunión antes del pleno para tener con todos los jonzacales, volver a recordarnos el tema de protección de datos y tres historias. Lo único que, en mi forma de edad al día, quería mencionar. Y ya, pues entonces, pasamos al punto número siete, ruegos y preguntas. Pues tiene la palabra César, en principio. Yo solo tenía ese ruego que te lo he hecho antes y por mi parte, si tiene algún jamón en él, pues por nuestra parte a la vez. Nada. No tiene ninguna pregunta. Pues entonces, llegado a este punto, se cierra la sesión y se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.